No sé qué me has dado, amor Por tus besos dulces Que me hacen ser feliz Jamás había pensado Estar tan clavado en ti Nunca había pensado Que entregarme tanto a ti Pero soy feliz Porque me correspondes con tu amor Pero soy feliz Porque me correspondes con tu amor Soy feliz, soy feliz Por estar enamorado de ustedes Soy feliz, soy feliz Porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz Contigo nada más, amor Soy feliz, soy feliz Contigo nada más y nadie más Yo sé que me has dado amor Que me he enamorado de ti Será por tus besos dulces Que me hacen ser feliz Jamás había pensado Estar tan clavado en ti Nunca había pensado Entregarme tanto así Pero soy feliz Pero soy feliz Porque me correspondes con tu amor Y díselo Soy feliz Soy feliz Contigo nada más Soy feliz Soy feliz Soy feliz Contigo nada más Y nadie más Soy feliz Soy feliz Contigo nada más Cocündido nada más Soy feliz Soy feliz Contigo nada más Soy feliz Soy feliz Contigo nada más Contigo nada más Body ¡Gracias!